Lo que dice también la Organización Mundial de la Salud por el aumento de casos. Atención porque la semana pasada fue la cuarta semana consecutiva en la que el número de casos mundiales de COVID-19 ha disparado, así lo dijo la Organización Mundial de la Salud, en una conferencia de prensa el lunes en una sede en Ginebra. El aumento de muertos por coronavirus también se recuperó durante la última semana después de 10 semanas consecutivas de descensos, así lo dijo la OMS. La semana pasada marcó la cuarta semana consecutiva en el aumento de casos del COVID-19, esto es a nivel mundial, con aumentos registrados en todas las semanas. Después de 10 semanas hubo disminuciones, el número de muertes ha aumentado nuevamente, seguimos escuchando informes de todas las regiones del mundo acerca de los hospitales para que alcancen su capacidad, así lo dijo el director general de la OMS, hablamos de Tedros Adhanom, la variante Delta, altamente transmisible, identificada por primera vez en India allí en octubre de 2020, repasemos, está arrasando a nivel mundial y otros transportistas de la variante se han producido en 104 países y regiones. En tanto, la OMS advirtió que se espera que la Delta sea la cepa dominante a través de todo el mundo. Que fue lo que dijeron, Delta se encuentra ahora en más de 104 países y esperamos que pronto sea la cepa del COVID-19 dominante, que circula en todo el mundo. El mundo está observando en tiempo real como el virus del COVID-19 continúa cambiando y se vuelve mucho más transmisible.